Hola. Hoy estaba RedRanky editando más vídeos, y me di cuenta que ya llevaba dos días que subí el avance de la papita guerrera, y seguía sin terminar ya estaba como 10 horas desde el viernes animando eso, y no terminaba, o sea todo mal. Bueno soy solo una persona tratando de hacer una serie animada, y... no soy Disney para subir un episodio a la semana. Igual sería peor sin la ayuda de... historias con PEN3D, que me hace emoticones de papitas. Bueno, sin salirme mucho del tema, lo más probable es que suba el episodio 1 el viernes, quizá un poco antes, o un poco después. Ah, y aparte quería decirles que ya no habrán vídeos diarios, porque voy a tratar de darle más tiempo a la papita guerrera, para tratar de subir un episodio por semana, y los vídeos habituales seguirán no más que interdiario o algo así. Y nada, el vídeo era solo para decir eso. Chao. 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 Gracias por ver el video.